Hola que tal bienvenidos Dios derrame lluvias de bendiciones sobre ti que ves y escuchas este vídeo estas son las últimas noticias que están sucediendo empecemos la asamblea nacional denuncia el apoyo de colombia la agresión militar contra venezuela se está denunciando el apoyo de bogotá y de eeuu a grupos armados irregulares que operan en la frontera colombo venezolana la an condenó en los términos más energéticos el ataque armado perpetrado el domingo por grupos criminales colombianos contra la población de la victoria todo esto es en el estado apure frontera entre ambos países la nota culpó al gobierno colombiano por actividad de los grupos armados irregulares en la línea limítrofe común dedicados a actividades ilegales y vinculados a las mafias del narcotráfico hacen parte de un conflicto que nos es ajeno y que el actual gobierno de colombia consciente y exporta de manera irresponsable criticó el poder legislativo venezolano subrayó que las instituciones democráticas del país no permitirán la presencia de grupos delincuentes en el territorio nacional al tiempo que instó al ejecutivo a investigar distintas acciones que se han fraguado contra venezuela en el territorio colombiano nicolás maduro está acusando al presidente iván duque de defender a las organizaciones criminales colombianas mientras que el régimen también aseguró que la operación guedeón donde intentaron derrocar a maduro fue financiada por colombia y eeuu que dios los bendiga muchísimo a todos ustedes que están aquí viendo este vídeo hasta aquí la información nos estaremos encontrando en el próximo vídeo informativo muchísimas gracias por el apoyo hasta la vista nos vemos chau chau